Desde siempre hubo antagonismos entre grupos poéticos. En Buenos Aires, en la época de Borges, lo inventaron entre Borges y Roberto Arli, algún otro de los excelentes poetas y escritores que por allí había, y fingieron un antagonismo entre el grupo Martín Ciarrista y el otro grupo. Y dijeron, bueno, si en París tienen estos antagonismos, aquí también tenemos que tenerlos. Yo lo recuerdo porque en un examen en bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo lo puse tal como lo dicen Sábato y Borges en sus conversaciones. Que, bueno, esto de los antagonismos no es real. Se lo inventaron ellos para generar polémica y ganar fama. Y queda para la posteridad y para mediocres profesores de literatura que quieran entretenerse con estas cosas. No obstante, la profesora Kupfer, de aquella época que presidía la mesa, me aprobó.